Yo soy el profe Albornoz, payador y cuentacuentos, le pido historias al viento y las siembro con mi voz. Como muchos, voy en pos de justicia y libertad, y tengo como verdad que el cuento y la poesía nos harán vivir un día en cariño y hermandad. Como si fuera un imán, recibo la invitación, y llego con emoción a contar a Tucumán. ¿Cuántos amigos sabrán que aún no he conocido? Tengo mi pecho encendido, de cuentos traigo un reguero. Solo merecer espero el gran honor concedido. Hola a todas, hola a todos. Primero quiero dejarles un gran abrazo y todo mi cariño a la hermana República Argentina y al lejano Tucumán que algún día espero conocer personalmente. Yo soy Eduardo Albornoz, el profe Albornoz, y vengo de la quinta región de Chile, de la región de Valparaíso, nuestro hermoso puerto. Lo primero que tengo que hacer es dar las gracias al ente cultural de Tucumán por haberme invitado a este sexto encuentro internacional de narradores orales, a los congresales de la palabra. Qué nombre más lindo y cuánta falta hace. Lo primero que tengo que decirles es que estoy muy contento y que yo no sé si ustedes conocen principalmente la vida de los puertos. El puerto de Valparaíso es muy hermoso. Podemos encontrar que desde el mar se observan algunos pequeños cerros, otros cerritos a la distancia y allá a lo lejos, muy lejos por ahí un cerro nevado grande gigantesco, es el monte Aconcagua que ya está en Argentina. Miren si no será flaco mi país. En este puerto de Valparaíso hay muchos animales, algunos muy simpáticos y uno de los que más me gusta a mí son los pelícanos, unas aves muy entretenidas que gustan de pasearse por el borde costero y te piden pescado y a veces te lo sacan sin ni siquiera preguntarte. Pero no me van a creer, entre todos estos pelícanos hubo una vez un pelícano muy muy especial. ¿Quieren conocer la historia? Pues allá va. Era un pelícano artista que dibujaba en la arena esas preciosas escenas que recreaban la vista. Cuentan que en Valparaíso hubo un ave colosal, un pelícano genial que bonitas cosas hizo. A nadie pidió permiso, según dijo un periodista, que le hizo en una revista una nota muy profunda. Su conclusión fue rotunda. Era un pelícano artista. Cierto día en una playa apareció dibujado un barco y unos pescados, delfines y mantarrayas. Era un dibujo sin fallas, una creación tan bella que borrarla daba pena porque era hecha con amor. Causó impacto a aquel pintor que dibujaba en la arena. Comentaban en las plazas acerca de esos dibujos. Tal vez los hizo algún brujo. Tal vez lo sabe la NASA. Era un gran tema en las casas a la hora de la cena. Y bajo la luna llena para los enamorados. Eran como algo soñado esas preciosas escenas. Desde arriba de un camión que venía de Quilpue, el chofer, un tal José, vio al pelícano en acción. El hombre en esa ocasión declaró muy optimista. He descubierto una pista que hasta ahora nadie sabe. Eran dibujos de un ave que recreaban la vista. Luego de ser descubierto, el pelícano no quiso quedarse en Valparaíso y se fue para otros puertos. Me contaron que fue cierto que no quería la fama. Con sus patas y una rama, prefería dibujar solito cerca del mar, en una playa lejana. Era un pelícano artista que dibujaba en la arena esas preciosas escenas que recreaban la vista. Tiem developer, la identidad es míbil y triste. Eran dibujos, la hunchale es devil y tuvieron no quiso exhibir el mundo,��립니다. En Place de Unión Street, la microbiota de lakamera de la ciudad, el momento de a止per restos de los detalles de su poder. Comentacion一點, mejor disponibilidad de que tuvo unание. Gracias.